Lo conocemos en la vida y a él lo conocimos mucho y a su hermanita también. Pero bueno, lo vamos a estar presentando y vamos a arrancar. Esto es Estamos en Vivo a través de Sol Medios. Este programa se llama El Sueño del Pibe. Hablamos de fútbol infantil, fútbol femenino y Liga a la Red. Los videos van a través de Sol Medios. Este programa está apoyado por la gente de Avellaneda Automotores, de Mister Patato, de Grupo Suárez, de Mundo Remeras, Óptica Megavision, Agrícola Regional y Agua Crespo. Gracias a ellos está este programa en aire. Y por supuesto, a los clubes y a los papás todos que hacen que el boca en boca de esto se mueva. Chicos, vamos a acordar, Mónica Leiva, a la dirección de la radio, que le mandé un saludo, qué flojo que estuvimos. Tanto nervio y todo. Cariño grande a Mónica, gracias. Por confiar en nosotros en este espacio y por tenernos fe un año donde los chicos no jugaban y esperar al otro año. Todo llega, con paciencia todo llega, pero bueno, muchísimas gracias. Y casi digo Marcos, porque estaba pensando en el significado de su nombre inconscientemente. Le vamos a dar las buenas noches a nuestro invitado, a ver si se va a escuchar bien. Marcos Alaniz, buenas noches. Buenas noches. Ah, sí, se lo va a escuchar perfecto. ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Categoría 2012? Sí. ¿Sí? ¿Cómo anda? ¿Contento que te tocó? ¿Más o menos? ¿Nervioso o no? ¿Ansioso? ¿Con ganas de venir o no? Más o menos. ¿Más o menos? Está bien, eso. Usted conteste, los chicos no mienten. Usted, acá, por más que... Arriman las puertas, porque luego en el final es mentira. Porque los padres hacen unas caras cuando los chicos empiezan a hablar, que la señal de la cruz, prenden vela, algunos prenden vela, sacan, se agarran la medallita, todo, cada vez que le preguntamos algo a los chicos. Pero bueno, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Contento? Sí, bueno, nos alegramos mucho. Bueno, vamos a arrancar, yo voy a contar, ¿sabés qué significa tu nombre o no? Sí, Marcos. Marcos, ¿y qué significa? No sé. Ajá, te caché, ¿eh? Mirá, Marcos viene del latín, Marcos, de origen latín. Esto es más para los papás, pero para vos te va a servir esto. Significa hombre combativo, Marcos. Pero en realidad es encantador, comprometido, responsable y prudente. Esas son cuatro características. Qué grande, ¿eh? Bueno, por lo general Marcos sería encantador, comprometido, responsable y prudente. Encantador es comprometido, sí, hombre, de fútbol, de práctica, responsable, sí. Responsable, sí. Otro marco capaz. No, 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 sí. Ah, no, él, él. ¿Y prudente, Marcos? ¿Sabés qué? Prudente es como, que no, o sea, lo contrario sería que sos arriesgado, digamos. Prudente. Lo pensás. Si vos vas a decir algo, sí. Lo pensás, saca cuenta o te largás. Si te gusta algo, te mandás. No, sé, lo que Dios quiera. Esa. Se manda, se manda, se manda. Prudente lo estoy tachando. Viste, vos, Marcos, la quinta. Te dije que era otro, Marcos. Todos, todos, la quinta y esto se van. Quedamos, nos quedamos comprometidos, cantadores responsables. Es más lindo. ¿Para qué le agregué cuatro objetivos? Me complica la vida, viste. Dejá tres nomás, se quedaba re lindo. Pero bueno, bueno, arrancamos, Leo. Sí, Marcos, bueno, a la escuela. ¿A qué escuela vamos, Marcos? 70 San José. A la 70 San José. ¿De tarde o de mañana? Mañana. De mañana. ¿Grado? Tercero. ¿Con la seño? Andrea Habercon. Andrea Habercon. Andrea Habercon. Bueno, un saludo a la seño, a los compañeritos. ¿Sabían tus compañeritos de la escuela que venía o no? No. ¿A quién le avisaste que venía? Ah, sí, a uno que juega en Sarmiento en 2013. ¿Le avisaste? ¿Le contaste que venía? ¿Y a tus compañeros de fútbol tampoco? No. ¿Saben, pero no le contaste vos? Sí. Ah, sí, sí. Se corre la vuelta. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. La escuela 70. ¿Vos sos de barrio? Loma Linda. Loma Linda. Hasta la escuela 70. Vamos a explicarle a los papás. Es zumbia. Allá, pasando el lapiadero, para la gente subida, en esa barria hermosa que hay hoy en Crespo, que se agrandó Crespo, hasta el barrio San José. Claro. Hasta la aldea San José. Un tramito. Y ahí, pero qué, ¿va en auto, va en bici? ¿Cómo vamos? En auto. En auto. Muy bien. El año que viene voy a empezar a ir en bici. Ah, muy bien. Sin desayunar, casi, porque tienes que salir temprano. Claro, ¿se desayuna algo? Sí. Bueno, pero el año que viene, cuando va en bici, ya ni hablar, porque tienes que salir. ¿Y a qué hora te levantás todos los días? Seis y media. Seis y media. Muy bien. ¿Y desayunamos algo o vamos así nomás a la escuela? Desayuno. ¿Y qué te gusta desayunar? A ver, contá. Leche y chocolate. Leche y chocolate. ¿Preparada o la preparás vos? Preparada. Preparada. La que ya viene preparada. Soy amargado, yo. Agarrala que ya viene preparada. Después se van a ver estas sonrisas y se van a morir. Los que están mirando al otro lado se mueren. Así que desayunamos y nos vamos a la escuela. ¿Sí? Volvemos. Hay que comer al mediodía. Coma, hago la tarea y si es un día al calivio y viernes, duermo la siesta para después ir a práctica bien. Muy bien. Y dos cosas me dejaste ahí. ¿Cómo? Comida preferida. ¿Qué comemos? Asado. Asado. Oh, sí. Y bueno, el papi y asador. El otro día le daba las brasas ya en el campeonato. Le pegué el grito porque estaba medio en el fondo y no lo veía y ahí nos saludamos. Viste cuando vos dijiste que trabajábamos ahí, ¿no? Había una parrilla, no sé, invitación. La parrilla estaba, donde dejábamos los tachos pintó la parrilla. El sector donde dejábamos. ¿Dónde dejábamos? Este, el revear y todo eso. Ah, y al lado había. Había una parrilla ahí. Había una parrilla, ya estaba la parrilla, ¿no? Del papi. Sí, ya estaba. Sí, sí, ya estaba. Humo no se vio en esos días. No. Pensando. No. Pero estaba usada. ¿Estaba? ¿No había uno para hacer pescado también? Así una de... No. Sí, hay una que se abre y se cierra. Al pintor no se le escapa nada. Y menos de la parte del lanzador donde estábamos ahí, al lado donde lavábamos los baldes y todo ahí. Ahí. Así que le mandamos un sacudo. Pero pará, él nos quedamos. Él dijo, duermo siesta. ¿Te gusta dormir siesta? Si podés. No, no. Lo hace con esfuerzo, el miércoles y el viernes nomás. Para poder ir bien a entrenar. Claro. ¿Y por qué no te gusta dormir siesta? Porque me deja aburrido. Y que está el parque al lado. Y que... Y que... Ah, yo iba a decir, ¿y qué es más divertido que dormir la siesta? A ver, ¿qué? Contame, a ver. ¿Qué es más divertido? Un parque en el celular. Ah, muy bien. En el parque también. Vas ahí, tenés al lado, al lado. Sí, en el parque pateaban mucho ahí. Iba con el papi y todo. Con chicos también ahí se armaba partiditos. Está la canchita ahí, hay una canchita. Al ladito, al ladito. Al ladito. Está el caminito y tiene una canchita y un parquecito ahí, ¿no? Y se juntan. ¿Te acordás con un amiguito del barrio, cómo se llaman, con los que patean o no? Sí, un montón. Pero los que más... Porque son poquitos los que iban a la siesta, porque todo lo demás, bueno, la escuela a la tarde. Ah, claro. La clica ahí, claro. Exacto. Y de ahí, entonces, los días que ponemos siesta y una merienda o algo antes de ir a la práctica o no? Sí. ¿Qué? ¿También leche? Fanático de la leche chocolatada, entonces. Muy bien. Es un presupuesto de leche chocolatada. Sí, es cuando salimos de práctica tomamos leche chocolatada. Otra más. ¿Otra? Oh, claro. Mientras... Mientras... Acá la otra el caricarán, compras por pack, capaz que te hace precio, ¿eh? Este, hay negocio, le hace precio acá al negocio, que eso no se ocurre, imagínate acá, pero tenés la venta asegurada. Este, muy bien, ¿eh? Le da. Bien, la leche hace muy bien. Sí, para el crecimiento, es especial ahí. Y eso descansar a la siesta, a vos no se te ocurrió, porque no, porque preferís jugar con el celular. Eso viene porque papi y mami vienen del trabajo y quieren descansar, para no andar en el calor o en el frío, o por qué, por qué dormir a la siesta. O el papi te dice, mirá, sirve porque descansa los músculos. Mi papá no, mi mamá. Ah, mami, mirá, y uno se imagina que el profe, me refiero a que da la indicación, el cuidado físico, papá, papá, así que mirá la mami, descansé bien para ir bien a práctica después. Mirá, y acá me voy a frenar porque charlábamos hoy cuando viniste, porque en la vuelta me hizo mal el horario, que vinieron temprano, y ahora te quiero preguntar, esto te lo voy a dejar a vos. Vos me vas a contar, porque hablábamos con mami y todos, y más o menos decíamos, los años que jugaba al fútbol, repasaban, se acordaban, como su trayectoria y todo, como lo que ha jugado, dónde ha andado, dónde se ha probado, qué ha vivido. A ver, contanos, qué recordabas todos estos días, contanos un poquito, a ver. Yo empecé al fútbol a los cuatro, por Darío López, antes yo iba al campito a jugar. Lo tuve como 10 meses, y después estuve al tanque, un año, por ahí, dos, tres años. Después estuve a Fabián A.B.T. Fabián A.B.T., le dicen los chicos al querido, Fabián A.B.T., un amigo de la casa, Fabián, le mandamos un cariño grande. Lo tuve dos años, después estuve a un profe que se llama Rodrigo, entonces estuve muy poco, nueve, ocho meses, después estuve que dejar para ir para una categoría más grande, y después vino un profe de Ramírez. Es el que está ahora, el que está ahora es el chico de Ramírez. Y en esa época, ¿tuviste prueba? ¿Tuviste alguna prueba como jugador? La primera prueba la tuve en 2020. Ah, ¿no? En esa fecha me dijo, pero sí tuviste prueba. Sí. A ver, contanos un poquito. En general, Ramírez, tuve la prueba de Huracán, que quedé citado para un campeonato, para ir a Paraná. Ajá. Y después, meses después, tuve una prueba para ir a Ñunso. A Ñunso, ¿lo voy? Sí, nos acordamos porque la abuela contó acá que había hecho una prueba y que tuviste una prueba para ir a Ñunso. Y eso ya pasó, va a pasar, tenés que ir, ya fuiste. A ver, contanos un poquito. Con Huracán tengo ahora un torneo el 14 hasta el 19 de diciembre. Muy bien. ¿Te acordás en qué club? ¿A qué club vas? ¿A qué torneo? ¿A dónde vas a ir a jugar? A Santa Teresita. Ajá. Y me dijiste con Huracán, ¿por qué? ¿Y por el otro lado qué tenemos? Con Sarmiento. Ah, con Sarmiento. Y la prueba de Newell. Y la prueba de Newell. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya fuiste, no fuiste? Contale a la gente. Pasé, fui y después no fui más. No me llamaron más. Y allá es lindo la experiencia, haber ido, conocer la cancha. ¿Te gustó? ¿Pudiste ir al estadio y todo de Newell o no? No. Van a un predio donde practican los chicos. Y ahí juega... La Reserva. Ah, donde juega la Reserva. Ah, donde juega la Reserva, qué lindo. Donde está en toda la foto ahí esa. Qué lindo, sí. Yo, el abuel lo contó, pero quería ver qué recordaba él. Newell. Exacto. Y, a ver, ¿llegaste allá y contra quién jugaste? ¿Cuánto duró el partido? ¿De qué jugaste? ¿De qué jugás? Contanos. Contalo vos. Yo jugué, en la prueba jugué de nueve. Y ahora, actualmente, en San Mateo estoy jugando de cinco. De cinco. ¿Cinco solo o con un compañero al lado? Doble cinco. Doble cinco. Doble cinco. De ese doble cinco, a ver, ¿vos sos el corredor, el metedor o el que juega, el que hace jugar al equipo? ¿Cómo lo...? Que hace jugar al equipo. Es que la mueve y que hace jugar al equipo. Muy bien. ¿Y qué te gusta más? ¿Cer nueve o ser cinco? Sí. No estás... Estás más en contacto con la pelota. Sí. Y, sin embargo, en las pruebas, ahí, si juegan lo que estás contando, Huracán o Newell, ahí te probás de nueve. ¿Te ven de nueve? Sí. Mirá vos. Porque Huracán ya tiene muchos, sí. Ah, a ver. Acá salgan dos temas en las pruebas. Que lo charlábamos mucho la semana pasada con Abuel cuando contó que le tocó llevar a León, que le tocó al hijo de Hugo Ayala, de Luguito Ayala y otros chicos más de crepo que están. Depende de la categoría, te dicen. Es que lo que pasa es que en este sí tenemos esto, pero lo vemos al nene y puede jugar en esto. En otro te dicen, en esta necesitamos físico porque no hay jugadores de buen físico. En esta tenemos mucho grandote, pero no tenemos ni un habilidoso. Entonces, por más que vos tengas un súper crack, no es lo que ellos están buscando. Sí, en su cabeza le está buscando otra cosa. Entonces, por ahí, mirá, él está jugando de cinco, pero lo buscan de nueve. Muy bien. Así que si vas ahora con Huracán vas a jugar de nueve. Sí. Y sin embargo, ¿preferís jugar de cinco? Sí. Porque siempre cuando jugamos con tres abajo y se nos escapa el ocho. El diez. Ah, ahí. Por táctica, digamos, por viveza de él, que cree que al equipo le falta. Yo también escucho ese zumbido, pero no sé lo que es, quedate tranquilo. El otro día ha pasado también, pero no sé lo que es, pero lo que está saliendo todo, está saliendo bien. Bueno, entonces nos contó, nos quedamos en la tarde, tardecita, lo de la siesta que no nos gusta, que preferiríamos a otra cosa. Volvemos de práctica. Volvemos de práctica. ¿A qué, en qué vas a práctica y en qué volvés a práctica? A veces voy en bici. Ah, ¿ya vas en bici solito o van en pandilla ahí en el barrio o no? En bici, no, solo. ¿Solo vas ya? A veces voy con un amigo que sale de la escuela y se camina para mi casa. Claro, y ustedes, vos salís por atrás ahí, agarrás el pedacito, el lapiadero que hicimos nosotros, pasás la vía y te vas por ahí atrás hasta el predio. Sí. Claro, medio que es bastante derechito y bastante lógico y tranqui el recorrido, digamos. Este, te queda mucho más cerca que la escuela. Sí. Así que bueno, pero ya... La escuela de mercado es el doble de León. Ya es una... Pero ya vas pedaleando y agarrando. Se está robando, por eso. Se está robando, por eso. Si el año que viene, agarra por ahí atrás y termina a las 70. Marco, y si volvés de práctica, cansado de jugar, lo que vos quieras. Estoy cansado, pero ahí a la placita, así nomás. No, no me dejó ni preguntar. Sí, sí. Él la tiene clara. A la placita, a qué, como le diga el chico. A la pelota. El tobogán, el sube y baja. Pelota nomás. ¿Pelota, pelota y pelota? Sí. ¿Con quien esté? Y si no, contra el paredón le damos ahí un rato. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Se juntan siempre? ¿Siempre hay alguno o a veces te toca solito? A veces me toca solo. ¿Y pateás contra el paredón? ¿Te quedás igual esperando a que llegue alguno? Sí, o si no, con amigos. Claro. Muy bien. Así que volvemos ahí y no nos bañamos nada. Nos vamos directamente al... Ajá. Al parque. Al parque, a seguir con la pelota. Y en ese... Después, ¿a qué hora nos bañamos? O sea, no a qué hora, sino... ¿Nos bañamos después o le estiramos lo más posible al baño? ¿Vale saltearse la bañada o no? A ver, sí. Depende. No, 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 no. Yo voy a decir lo mismo. Acá los papás, la seña que hagan los papás, nosotros, no, pero... Acá estamos, las figuras son los chicos. Ni nos filmamos nosotros, ni nosotros nos filmamos. Acá lo importante es los chicos. ¿Vale saltearse la bañada a veces o no? Sí. Muy bien. Se la saco. La pregunta dura, se la saco. Todos queremos que nuestro hijo sea el que se bañe todos los días. Mentira, ¿no? Ni nosotros nos bañamos todos los días. Y ya bañamos los grises todos los días. No hay gas, a veces no hay gas. Pero, ¿puedes fallar? O se la no, yo volé y voy a decir, bueno. Ah, o vos te bañás todos los días. Falló la compu hoy toda la tarde, no va a fallar el gas. ¿A vos te bañás todos los días? Yo sí. ¿Y por qué mirás para abajo? Mirame al ojo. ¿De si yo sí? Yo sí. Dije, mirá, mirá. Que bien que te miente. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuántas veces? Dije, mirame al ojo y me mentí. Bueno, vamos, estamos acá en otra cosa. Vamos a suponer, nos bañamos, está todo perfecto y todo. A la noche, comida y qué? Y después celular. Celular. ¿Y la tarea? La tarea, la baracita. Claro. Ah, ahí, a la siesta, claro. Cuando no dormí la siesta, se la tarea. ¿Y cuando dormí la siesta, que la hacés dormido? No, hago la tarea y después duermo. Ah, tarea y después siesta. Sí. Y ahí, a ver. Almuerzo, tarea, siesta. ¿Así? ¿Así? Sí. Muy bien. Pero siesta, dos días, ¿no? Dos días, no. Dos días, no. Los días de práctica. El resto, los días, no. Acá ninguno es bueno para la tecnología, Marco. Nos encantaría, de verdad lo digo, mi abuel, que sabe de los chicos y de la tecnología y todo. Pero, ¿a qué jugás en el celular? ¿O jugás a la play o no? ¿Se juega a la play o al celular? ¿A qué se juega? Juego de matar. Sí, no te hagas problemas y nosotros todos, nosotros también decimos, nosotros de chiquitos jugábamos a la de los pitoleros, los cuatro pitoleros y los mexicanos y los yanquis y la guerra y los soldaditos y todo. No tengas vergüenza si es lo que se juega a los chicos. Oye, ¿en cuando ir a un amigo a la mañana los A y los amigos a jugar a la play? ¿Y a la play a qué se juega? ¿Por qué? A FIFA. A FIFA, al fútbol. Ajá. ¿Y eso, cómo es? Minecraft, eso no, nada. No, no me gusta. Ah, bueno. Yo ni sé ni lo que es, eh. Le digo porque lo escuché nombrar, nada más. Así que bueno. Así que jugábamos o a lo de guerra o al fútbol. Muy bien. Y nos contó la categoría. Repasó los técnicos. Repasó dónde jugó, dónde se probó. Ahí estuvo bien. La escuela, el barrio. Los dos nos están diciendo pelota, 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 pelota. Esto fue coincidencia, eh. Los dos dijeron en los tiempos libres, pelota. Juegar en el campito, pelota. Juegar con los amigos, era pelota. Juegar con mi hermana en la pelota. No. Lo eligen la pelota. No, vos no, pero nuestro invitado de recién sí. Pero vos no, porque no jugás con tu hermanita. Eso te íbamos a preguntar. ¿Nombre a papá, mamá, la familia? A ver, cuente, no. Mi mamá, María Laciada, mi papá, Iván Alaní, mi hermana, Ana Paula. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Equipo de fútbol? Eso, hay que preguntar. River. Bueno. Qué grande. Otro que se va sin premio. Lamentablemente, es tristísimo. Tristísimo. Ya vamos a conseguir algo. Lamentable. Con Abuel te lo vamos a mandar. Seguro que algo lo vamos a conseguir. ¿Sabés cuántos chicos pasaron acá? Van pasando como 150. No hay uno de River de Boca que le hayan regalado algo. Porque no estamos consiguiendo el talle para ustedes. Mirá, Marco. Todo el que dijo independiente se llevó una gorra o un par de media. Y hay un hincha de vele, que es el Ruso Neider, que le va a regalar a los hincha de vele la camiseta firmada del plantel, más o menos, al hincha de vele. Yo digo que si el Ruso va y le dicen, hay un gurí en crepo, hincha de vele, se la firma a Planeta de Bianchi, se la firma. La consigue, ella la consigue. Pero bueno, River y Boca te va sin premio. Lamentablemente es lo flojito que tiene este programa, que los chicos de River y Boca se van tristes, se van deprimidos, tristes, 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 sin premio. Qué feo, qué feo. Pero bueno, es así. Y mejor amigo independiente. Y ahí pegan el palo. Pero no, no. Pará, le gustó el premio, mirá la carita. Está diciendo, che, loco, pero aunque sea con loco uno independiente. A esa edad, vos te lo pasabas a esa edad. Todos tenemos un amigo invisible. Es el visible independiente. Ah, no, no, mirá, no, 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 mirá. Puede ser, tiene nombre. Pará, vamos a esto. Existe, existe. ¿Juega el fútbol con vos? ¿Juega el sarmiento? Le gusta el básquet, dice ahora. ¿El cultural? Ah, el chico que vino. ¿Ya vino de acá o no? Ni imagino que no. Muy bien. ¿Cómo se llama? Agustín. ¿Y el apellido? Becker. Te vamos a encontrar, Agustín Becker. Te vamos a encontrar. Agustín, ¿cómo? Becker, Gassman Becker. Agustín, Gassman Becker. Dani, Salagosa. Agustín, Gassman Becker. Y acá tengo anotado. No te olvidé, lo dijo el maco. Eh, digo, no, estaba acordando de hincha independiente. ¿Cómo, Marco? El chico que vino, vive cerca. Vive cerca de su casa. ¿Y hincha independiente? La verdad que estamos poblando la ciudad. Está bien cerca. Este, de norte a sur, de este a oeste, este, increíble, independiente. Hicieron como un barrio. Volvió el Rolfi encima ahora, vamos a ser mucho más hinchas, este, así que bueno. Hicieron un barrio de una o dos casitas. Sí. Es así. Para estar todos juntos. No, pero bueno. No sentirse tan solo en la vida. Sí, está bien. Te tiene que dar pollo entre los pocos que son. Está bien. Escuchame, jugador preferido de River y de la selección argentina. Julián Álvarez y Messi. Julián Álvarez y Messi. Y si no sería Messi, si Messi no jugaría, ¿quién sería? Julián Álvarez y está en la selección. Julián Álvarez. Claro. Está en la selección también. Nosotros somos de, sacamos jugadores. En serio. En serio. Si tiene la remera de Messi, si tiene la remera de... Sí, si tiene. En la remera de Julián Álvarez. En la remera de Julián Álvarez. O sea que encima... Nahuel va a tratar de conseguirse una de... Claro, con el... Lo único... Bueno, va a tratar. Sí. Con suerte. Está difícil conseguirla de Julián Álvarez. Ya lo dan como que es el nueve, como es Batistuta de la selección argentina. Mirá vos. Es jugador de la selección. Sí, un chico de los tantos que se están probando, ¿no? Bueno, tuvimos nueve como el Pipa Higuaín, del cual ustedes sacaban pecho. Después quedó en el recuerdo de todo. Lo queremos mucho a Pipita. Bueno, ahora vamos por Julián Álvarez. ¿Cómo es? Álvarez. Ajá. Ajá. Julián Álvarez. Él te corrigió. Sí, Álvarez. ¿También? ¿También Méndez con Zeta? Él Méndez con Zeta. Méndez con Zeta. Ah, ese chico también. Bueno, ese otro. Pintaba para la selección, pero primero tenés que cumplir en tu club. Cumplir en tu club, acá en el programa, y después da el salto. Porque ya se ve haciendo televisión, ¿viste? Pero primero que vamos. Así que bueno. Marco, escuchame. Mascota, que nos falta preguntarte, no tenés. No. No te preocupes, yo tampoco tengo, así que no. No te hagas problema. Este, así que creo que repasamos de todo. ¿A vos te quedó algo que vos habías pensado? Yo quiero decir esto y no lo dijiste, ¿no? Más o menos, lo que habías charlado. Se charla con papi y mami, qué decir, qué no decir, los chicos que vienen, no se habla nada. Vos venís, decís lo que vos pensás, lo que le preguntamos. ¿Es la propia vez que estabas en una radio o no? No. ¿Ya habías estado en radio? ¿En radio y en tele? Sí. Claro, está muy bien. Ya estaba más tranquilo, más canchero. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Nada nervio, muy bien, ¿eh? Nada nervio. No, no, muy bien, muy bien. Ahí hay que leer saludos porque si no se nos va a cortar el video hoy en el día de hoy y no queremos que se nos corte el video. Moni Farías te mandó saludos hace un ratito bastante largo ya que dice, qué grande marquitos dice. Ahí está, muy bien. Yo le cuento a los papás, en la semana después cuando ven las reproducciones, empiezan a mí el logo porque van viendo como la gente le va mandando y otra que acá nosotros miramos y pasan corazones, pasan me gusta, pasan de todo que después se ven y quedan plasmados en los videos y siempre rescatamos dos cosas, que lo agradecerle a los papás que los compartan después, eso y por el otro lado que se felicitan o se mandan saludos sin importar la camiseta, sin importar el club, eso está muy bueno. bueno, así que eso es lo lindo y como le decimos, los protagonistas son los chicos, las chicas en este programa, ambos dos dijo, así que bueno. Marco, querés mandar saludos a alguien? Sí, a mi prima que ya está cumpliendo años. Y te va a la joda ahora? Sí. Pero qué lindo. Y Nahuel dice, mirá, a ti son bien irantes y después. ¿Eh? Aquí hay un bolso. Eh, sí, sí, sí. Sí, a ver, a ver de quién es. El mío, el mío. Esto es, yo les cuento a los papás que siempre dice, Leo Geier se agarra la cabeza, pero somos todos jugadores de fútbol. Esto es un, o sea, en el rato que estamos, dejamos todo ordenado y limpio, nunca tuvimos una queja, pero el rato que estamos acá nosotros somos jugadores de fútbol, esto es un vestuario para nosotros. Y Alejandrina que juega al fútbol, está acostumbrada también. Entonces está el bolso por acá, el mate por allá, el otro botín por allá, ¿viste? Como es el vestuario. Bueno, así somos nosotros. Don Marco, es un gol bolso de Leo que está ahí. ¿Qué tratamos? Que no se veía nada en cámara, ¿viste? Porque si acá hace un panorama. Es como cuando te vas a cambiar, ¿viste? En el vestuario cuando es chico, te sentís cómodo, los botín acá, así todo. Así acá adentro es más o menos un vestuario parecido. Es más, es un pantallazo y está la misma invisible hincha independiente, aparece cualquier cosa acá. Bueno, así que repita el saludo, ¿a quién tendrías mandado un saludo? Mi primo. ¿Nombre? Pilar. Pilar, feliz cumpleaños, Pilar. Decirle, saludala ahí. Feliz cumple. Muy bien, ¿y qué van a comer? ¿Una picadita, una pizza, algo de eso? No sé. Sí, porque hoy está para algo más suavecito, más slime, más frejito, aparte si llegan a hacer un asado hoy, pobre asador, yo miraba hoy el nuevo asador en la red, lo que le tocó degustar poco, chico día también. Sol encima de ahí le da el asarriz. Así que bueno. Bueno, Marco, gracias por haber venido, que la pases lindo y la pregunta final que le hacemos a todos es, ¿cuál es tu sueño? El programa se llama El sueño del pibe. ¿Cuál es tu sueño de pibe? ¿Cuál es tu sueño? Jugar en River. ¿Jugar en River? ¿Jugar en la primera de River te gustaría? Sí. ¿Sí? Sí. De verte con la camiseta ahí y todo, qué bueno, qué lindo. Bueno, ojalá. Vamos a bochar acá por vos. Va a tener pan seguro acá. Claro, acá ahora le vamos a dar a mami un papelito, le contamos a tu familia, a todos los que están viendo, que antes de irse donde papi, acá, o sea, lo grande, mira, la gente grande, viste, que se preocupa mucho por los números, cosa que a nosotros no nos interesan los números, te cuento a vos, Marco. Pero mami acá, donde dice 10% futura venta, es algo que le firma, dice, un detalle, que dice, por pasar por el sueño el pibe, futura venta, un Diego. Bueno, homenaje a Diego Maradona, el día del Diego, todo el Diego, nosotros, hoy estamos pidiendo un poquito menos, pero bueno, una merita. Claro, hoy vamos a hacer una merita así, muy bien, va. Luego de este video, dice, el niño, 10% de la futura venta, un detalle, cosas grandes, así que vos no te hagas problema. Mientras nos sacamos la foto final ahora, mami va a firmar esto, la letra chica ni se ve, parece los contratos ya de mi amigo, tan chiquitita que ni se entiende nada, pero que firme, nomás, rápida, si somos rápidos, porque está el próximo invitado. Así que bueno, gracias Marco, que la haya pasado lindo. Chau, nos vemos. Chau. Gracias. Música.